Hey, Cindy Cindy Cindy, vamos, me quedé encerrado afuera Cindy Cielos Cielos Acepto cielos No Cindy Cindy Duele mucho ¿Qué quieres? No Tucker No 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 Va a matarla Va a cortarla No ¿Qué? Dios Tómame a mi Mátame 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 a mi Ya No ¡Tu tierra! Por favor, nos matará No 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 mires Déjame No No, por favor No 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 mas no nos quedamos en casa? Su camioneta no está. ¿Y qué? Escúchame, estoy sensible, por favor. ¿Por qué me sacaste de la cama en medio de la noche? Vi a Tucker con una chica dirigiéndose la ruta 38. ¿Crees que está engañando a Cindy? Nunca pensé que Tucker fuera así, ese maldito idiota. Pero vi lo que vi. Tengo que ir a despertar a mi hermana y decirle. ¿De quién es este auto? ¿Cromo? ¿Cráneo de cromo? ¿Cara de cromo? Tal vez es el de esa perra. Cariño, ¿por qué no esperas a la mañana cuando todos vayan a trabajar? Espera, Jamie. Me muero por saber quién es esa perra. ¿Y qué tal si reviso tus mensajes de texto? Amor, ¿tú nunca me engañarías, no? Amor, nunca te engañaría. Y nunca te engañaré... ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!